Con una marcha pacífica y con los nombres escritos de todas las niñas afectadas supuestamente por la vacuna del papiloma humano en el Carmen de Bolívar, los habitantes marcharon nuevamente para pedir solución a la problemática de salud, que continuó siendo un misterio. Esta vez, el punto de llegada fue la Procuraduría Municipal, desde donde se exigió la presencia del Procurador General de la Nación para que se estudie el posible rompimiento de la cadena de frío de vacunas aplicadas en sus primeras dosis a las féminas del pueblo, que se estudian en los últimos días como la causa de los efectos secundarios. 22 días han transcurrido desde la visita del ministro de Salud de Colombia a la población, sin que estudios médicos arrojen luces sobre lo que en verdad causa los malestares de las menores. Mientras tanto, una asociación de padres de familia se ha hecho responsable de los honorarios de una brigada médica particular que se ha encargado de realizar estudios a otras niñas afectadas. Gracias por ver el video.